En mayo de 2016, la constructora china Sinoidro ganó la licitación para construir la nueva presa sobre el río Meyeghe, a fin de reemplazar la antigua que fue inaugurada en 1954 durante la época colonial. Este es el primer proyecto en Túnez para desmantelar una presa envejecida y construir una nueva. La gigante empresa constructora china Sinoidro había operado en Túnez en el pasado, levantando presas incluso en África, en Argelia. La empresa china tiene ricas experiencias en este tipo de grandes obras públicas. Este es uno de los sitios de construcción más grandes de Túnez. El director general de presas y grandes obras hidráulicas agregó que esta nueva presa almacenará alrededor de 200 millones de metros cúbicos de agua. La primera tarea de esta presa es proteger las regiones del noroeste de las inundaciones de un río muy violento que nace en Argelia. También proporcionará agua a la población local. El agua de riego ayudará a los agricultores e impulsará a la agricultura en la región. El ministro de Agricultura de Túnez describió la actual asociación político-privada entre el gobierno tunecino y la empresa china como exitosa. La fase de construcción está muy avanzada. Esta presa estará operativa muy pronto para suministrar agua potable a la población y dar agua de riego para la agricultura del país. Según un informe reciente del Instituto de Recursos Mundiales, Túnez ocupó el puesto 30 entre los países que enfrentan un alto nivel de estrés hídrico. El país del norte de África está expuesto a un déficit hídrico cada vez mayor, causado por el cambio climático y la degradación ambiental. CGTN en español.